hola soy Karla Quiroz psicóloga y hoy quiero compartir con usted el tema de comunicación asertiva y efectiva para eso le tengo que comenzar preguntando qué es para usted comunicación posiblemente me va a decir bueno transmitir información transmitir algunas ideas expresar cierto tema etcétera pero para efectos de esta presentación vamos a tomar las definiciones de la real academia española dice que comunicación es el acción y efecto de comunicar y comunicarse como lo podemos ver acá en la presentación pero cuál es la forma correcta de comunicarse se dice que es de forma asertiva y efectiva qué quiere decir esto qué es lo que nos plantea la real academia española pues dice que asertividad significa que es expresar la opinión de manera firme pero yo a esto le tengo que agregar que también tiene que ser de una manera respetuosa porque respetuosa porque no es un monólogo es un intercambio de ideas opiniones entre dos personas entre dos personas que tienen formas de pensar diferente que según sus percepciones hacen interpretaciones distintas de una realidad ahora bien qué sería ser efectivo es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera en la comunicación vamos a ir profundizando un poquitito para saber cómo es que podemos comunicarnos de forma efectiva y asertiva una comunicación asertiva es aquella en la que logramos transmitir lo que nosotros queremos a otras personas sin llegar a la pasividad oa la agresividad que son dos extremos y como extremos todo es malo entonces qué quiero decir con eso que por ejemplo si vamos a un restaurante y pedimos un platillo sin cebolla y resulta ser que el mesero nos trae ese platillo con mucha cebolla no es aceptarlo tal cual se está dando porque eso estaría cayendo en una pasividad de parte de nosotros pero tampoco es enojarse gritarle al mesero salir del restaurante de forma agresiva si no es poderle manifestar mi malestar de una manera oportuna respetuosa para yo poder conseguir lo que deseo que finalmente después de poder comer este platillo ahora bien la característica principal de este tipo de comunicación es promover el respeto la igualdad y la necesidad de expresión como lo podemos ver acá en la presentación porque todas las personas tenemos esa necesidad de expresarnos de hacerse de hacer valer nuestros sentimientos nuestros deseos ahora bien algunas de las técnicas para poder comunicarnos de manera asertiva es primero que nada cuidar nuestro tono de voz hemos escuchado en múltiples ocasiones decir no es lo que decimos sino como lo decimos nuestro tono de voz puede manifestar muchísimas cosas entonces dependiendo del efecto deseado es así como nosotros tenemos que utilizar la entonación a la hora de transmitir la información clarificar esto es uno de los aspectos sumamente importantes y básicos a la hora de comunicarse porque porque yo desde mi imaginario desde mi expectativa pienso que la otra persona justamente está entendiendo las cosas que yo estoy queriendo decir tal cual lo imagino en mi mente no necesariamente esto sucede así entonces yo tengo que preguntar a la otra persona mira te está quedando claro el mensaje que te estoy tratando de dar queda lo que usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo son algunos de los ejemplos de los cuales nosotros podemos clarificar esa información para saber si el mensaje que estamos tratando transmitir está llegando a la otra persona de la manera deseada una de las técnicas también es lo que se llama la rendición simulada que es esto es poder darle a valer a la otra persona su deseo su perspectiva su enfoque sin yo anular el mío como podemos ver el ejemplo de la presentación dice entiendo lo que dices pero puede que tenga razón y deberíamos de buscar tal vez otro enfoque otra solución no le estoy anulando yo como persona no estoy anulando mi deseo ni tampoco el de la otra persona entonces qué pasa aquí podemos llegar a un tema de conciliación para que las dos personas queden satisfechas con el resultado en los movimientos en la niebla es el movimiento o la técnica que nosotros podamos utilizar para hacer valer nuestro derecho argumentando de una forma más asertiva y efectiva como por ejemplo el que viene acá en la presentación entiendo lo que dices pero viene estipulado en el reglamento la otra persona tiene todo el derecho de manifestar su malestar quizás por lo que se está diciendo pero usted como persona simplemente está siguiendo unos lineamientos que ya están previamente establecidos la pregunta asertiva es también una de las técnicas sumamente importantes para conocer qué es lo que la otra persona le está desagradando qué es lo que le está disgustando y qué es lo que quisiera transmitir aquí podemos observar que el ejemplo nos plantea la siguiente frase dice que no le convence el producto pero es exactamente qué es lo que no le gusta para que nosotros podamos tener claro con puntualidad eso que la otra persona está pensando ¿por qué? porque si nosotros dejamos abierto y entendemos o tratamos de entender e imaginamos que estamos en la misma sintonía con la otra persona esto no necesariamente sucede continuamos con las técnicas el acuerdo asertivo es poder reconocer nuestro error pero hacer saber también a la otra persona que es muy poco común que esto suceda ignorar es una de las técnicas más efectivas cuando nos enfrentamos a personas violentas, agresivas, alteradas cuando nos están queriendo comunicar algo nosotros no deberíamos de caer en la misma posición o en el mismo comportamiento cuando otras personas se comportan de esta manera en este sentido lo que se plantea en la comunicación asertiva es que entre comillas podamos ignorar esto quiere decir que yo le hago saber a la otra persona que está sumamente alterada para poder continuar con la conversación que mejor esperemos a que se tranquilice para retomar el tema de una forma efectiva el aplazamiento es la técnica en donde nosotros podemos tomar nota de lo que se está conversando y luego lo retomamos en otras ocasiones porque quizás no es la forma o el momento puntual de abordar el tema de esta manera estoy validando a la otra persona que está haciendo la observación con respecto a algo pero no lo estoy abarcando en el momento porque por muchas circunstancias tal vez no es la forma o la hora en que nosotros deberíamos de conversar sobre lo que la persona está tratando de plantear esta es la técnica que a mí personalmente más me gusta para cuando nosotros tenemos que transmitir información que no es tan agradable para la otra persona yo le llamo la técnica de la hamburguesa y así de paso nunca se les va a olvidar que es básicamente poder decir algo que no es agradable para el otro pero que la otra persona no se vaya a sentir mal ¿cómo la utilizamos? ok, si yo les preguntara ¿qué es lo más importante de una hamburguesa? la mayoría de mis pacientes o las personas me responden pues la torta, el relleno y claramente dependiendo de esto es que nosotros así elegimos el alimento pues bueno entonces resulta que en esta técnica el centro de la hamburguesa es lo más importante eso negativo que yo tengo que expresarle a la otra persona los panes van a ser los iguales entonces ¿qué es lo que hacemos con esta técnica? yo comienzo reconociéndole a la otra persona algo positivo como decían nuestros abuelos no es entrar con los tacos de frente ¿por qué? ¿qué es lo que sucede cuando usted de buenas a primeras empieza a manifestar un desacuerdo? usted no ha ido, tomó la tercera palabra y ya quizás el receptor se fue no está aquí presente ¿verdad? está pensando muchas otras cosas o inclusive ya se alteró y ni siquiera lo dejó terminar la idea entonces yo empiezo reconociendo algo positivo mira, me parece que sos una persona muy puntual y responsable y eso te lo agradezco pero, y aquí es donde nosotros decimos lo que no nos parece, lo que no nos gusta considero que a la próxima vez que vayas a llegar tarde a una reunión por favor nos informes porque tenemos una agenda que cumplir cierro con algo positivo como usted es una persona muy organizada sé que será sencillo para usted poder cumplir con esta solicitud esto es una técnica que podemos utilizar en todos los ámbitos de nuestra vida con compañeros de trabajo, con los familiares, con la pareja con cualquier, con un cliente, con cualquier persona en el cual nosotros necesitemos transmitir algo que no es positivo el efecto que tiene es sumamente satisfactorio y les hago la invitación de que ustedes la puedan utilizar para que de una vez vean la reacción de los otros ¿por qué? porque en muchas ocasiones no estamos preparados número uno, para reconocer cosas positivas de los otros número dos, para escucharlas siempre psicológicamente nos planteamos o nos preparamos para escuchar lo peor cuando empezamos a escuchar algo positivo del otro a nosotros nos agrada, prestamos más atención y les invito a prestar justamente esa atención a las personas cuando ustedes empiezan reconociéndole algo positivo sus fracciones, sus músculos de la cara se van a relajar su postura corporal va a cambiar de esta manera la persona se está preparando para una escucha más activa y de hecho entonces cuando usted diga lo negativo la persona va a estar preparada, más receptiva a recibir ese mensaje vamos a hacer el siguiente ejercicio yo les voy a preguntar a ustedes ¿qué es lo primero que ven en la imagen que están viendo a continuación? unas personas me pueden decir una cara, totalmente cierto, es válido otras personas podrían decir unas flores, totalmente cierto, es correcto, es válido ¿alguno está equivocado? no ¿verdad? porque justamente eso es lo que se puede observar en la imagen no necesariamente las personas van a ver de primera entrada lo mismo que yo estoy observando eso mismo sucede en los procesos de comunicación ¿por qué? porque yo percibo de una manera muy distinta la realidad quizás por experiencias, por antecedentes por diferentes circunstancias que me hacen crear una perspectiva distinta a la que tal vez usted está percibiendo, usted está entendiendo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues validar, entender que las perspectivas son totalmente distintas que no hay ninguna persona que quizás esté en lo incorrecto cuando tratamos de transmitir alguna información por eso anteriormente les había indicado que es súper importante poder clarificar esa información para saber que el mensaje que estoy transmitiendo se está llegando al receptor de la manera correcta muy bien, entonces ¿cómo podríamos definir puntualmente qué es la percepción? es la capacidad de percibir mediante los sentidos imágenes, impresiones, sensaciones externas es comprender y conocer algo es la forma en que yo entiendo, veo, visualizo lo que en una realidad está pasando completamente muy distinta a la que usted puede estar interpretando en este momento eso sucede mucho en los procesos de comunicación y entonces tenemos que tener claro para poder clarificar la información para poder hacer preguntas asertivas y yo poder tener claro que el mensaje que estoy tratando de transmitir está llegando de la forma correcta es súper importante en los procesos de comunicación lo que es la escucha activa ¿por qué? porque la comunicación va en dos vías en saber hablar pero también escuchar y es por eso que pueden ver en la presentación lo que en este sentido me estoy queriendo referir que escuchar activamente es hacerlo con conciencia plena entendiendo lo que la otra persona me está queriendo decir pudiendo posicionarme en la situación de la otra persona creando esa empatía escuchar es entender que la comunicación desde el punto de vista de que se habla de la persona que me está transmitiendo la información hay elementos que facilitan la escucha activa en los procesos de comunicación uno de ellos es una disposición psicológica ¿qué quiere decir esto? que yo tengo una predisposición asertiva positiva con respecto a lo que la otra persona me quiere transmitir esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones cuando las personas nos llaman para decirnos algo nosotros desde nuestro imaginario ya tenemos una expectativa pensamos o creemos que la otra persona se va a dirigir a nosotros de X o Y manera y eso hace que entonces o nosotros vayamos con una buena actitud de escuchar lo que nos tienen que decir o por el contrario vayamos con una actitud agresiva y en muchas ocasiones esto lo que hace es que nuestra expectativa difiere con la realidad y hace que no podamos poner atención realmente al mensaje que la otra persona quiere transmitir la expresión tanto verbal como no verbal es muy importante ¿por qué? porque no es lo mismo que yo esté transmitiendo un mensaje con una disposición con un lenguaje corporal abierto a uno cerrado a uno que me diga no quiero escuchar lo que usted me está diciendo y en muchas ocasiones aunque no lo digamos con nuestras palabras nuestra postura corporal así lo manifiesta entonces es sumamente importante que esta comunicación verbal y no verbal esté alineada que no haya esa disonancia que no haya esa capacidad de poder emitir mensajes incorrectos desde una sola persona ¿qué es lo que no se hace en una escucha activa? distraerse durante la conversación ¿por qué? porque entonces yo pierdo información de lo que la otra persona está tratando de decirme y me hago lo que se llama una idea no escuchar las palabras puntuales el mensaje puntual que la otra persona me está transmitiendo yo me distraigo vuelvo a ver hacia un lado vuelvo a ver hacia el otro arriba, abajo cruzo los brazos cambio de postura estas son distracciones que hacen que yo pierda el hilo, la línea de la información que la otra persona me quiere hacer conocer interrumpir al que habla muchas ocasiones no hemos o no permitimos que la persona termine su mensaje sino que nosotros ya notamos por entendido desde una interpretación que nosotros hacemos entonces es importante que podamos dejar al emisor terminar con su idea principal para nosotros poder hacer un juicio sobre eso pero no es correcto que nosotros nos hagamos una idea de lo que nos quiere transmitir ¿por qué? por la percepción que le hablaba anteriormente porque desde mi postura yo creo que va a decirme algo pero no necesariamente es cierto lo que yo me estoy imaginando juzgar o querer imponer las ideas propias es otro de los errores que en muchas ocasiones se cometen en este tipo de comunicación yo estoy escuchando yo me hago una idea interrumpo y digo no, eso no es correcto lo correcto es eso ¿qué estoy haciendo ahí? estoy invalidando a la otra persona le estoy diciendo que quizá lo que me estaba queriendo compartir no es correcto la otra persona se siente mal no se transmite la información de forma correcta y esto hace que los mensajes se pierdan ofrecer ayuda de manera prematura por falta de comunicación a veces nosotros nos perdemos ¿verdad? no necesariamente cuando una persona llega y me dice que quiere compartirme información me está pidiendo ayuda entonces dejemos que la persona que me está transmitiendo algo termine de hablar rechazar o no invalidar lo que me está diciendo ya se los había mencionado anteriormente yo tengo que escuchar reconocer que la otra persona tiene su derecho de expresión descalificar al dar la opinión de la otra persona contar tu propia historia en lugar de escuchar la suya ¿verdad? es importante que en esta escucha activa si nosotros tenemos una historia similar o parecida podamos esperar que la otra persona termine de compartir su información para yo transmitir la mía algunas señales que indican que la escucha activa es correcta están las señales no verbales que era lo que les mencionaba anteriormente cuando hay una escucha activa hay contacto visual yo siento que la persona realmente me está escuchando hay una sonrisa ligera de aceptación de aprobación de lo que me está diciendo esto va a hacer que el emisor sienta confianza de seguir transmitiendo la información que quiere transmitir una postura corporal receptiva un reflejo automático ¿qué es este reflejo automático? que por ejemplo si la persona cambia de postura yo automáticamente cambio de postura si la persona sonríe yo también puedo sonreír haciéndole validar lo que está diciendo y pues la no distracción es lo que también me va a llevar a mí a entender que lo que la persona me quiere transmitir las señales verbales de una escucha activa están emitir palabras de refuerzo o cumplidos esto es que entonces yo le puedo decir a la otra persona ah de verdad entiendo lo que me estás diciendo lo hiciste muy bien te felicito esto va a dar la seguridad a la otra persona de que me está escuchando y puedo sentirme más abierto para seguir transmitiendo la información para frasear es poner en nuestras propias palabras lo que la otra persona me está queriendo transmitir entonces yo le puedo decir ok me parece que lo que me estás diciendo es A, B y C y así la otra persona me va a clarificar y me va a decir si correcto es lo que estoy tratando de decir o puede ser que me corrija y me diga no mira lo estás interpretando mal resumir de todo lo que me has dicho creo que los puntos son A, B y C y la persona te va a clarificar le va a decir si es cierto o no y por supuesto hacer preguntas que dentro de las técnicas de la comunicación asertiva habíamos dicho que eran hacer preguntas asertivas que me llevan a conocer información puntualmente entonces para ir resumiendo y finalizando la presentación aquí les comparto 6 tips de la comunicación asertiva y efectiva el primero de ellos es escuchar y evaluar el contexto de qué manera o en qué forma me está transmitiendo el mensaje la persona bajo qué contexto puede ser que en algunas ocasiones me lo transmita con un poco de enojo porque cuando a la persona le sucedió cierto acontecimiento fue algo bastante doloroso, preocupante o de angustia para él y entonces a la hora de expresármelo me lo transmite de la misma forma eso no quiere decir que esté enojado precisamente conmigo entonces yo tengo que evaluar ese contexto utilizar un lenguaje sencillo en primera persona y con palabras positivas es la segunda recomendación para que la persona entienda que lo que yo estoy expresando es desde mi punto de vista y por supuesto con palabras sencillas para que la otra persona pueda entender realmente la información que estoy queriendo transmitir el tono, el lenguaje no verbal también es parte del mensaje como les había manifestado cuidémoslo, hagamos que la otra persona se sienta cómoda para que me escuche activamente para que pueda recibir el mensaje de la forma que lo quiero transmitir la cuarta recomendación es transmitir confianza ser coherente, ser respetuoso con los demás para que la otra persona se siente en un ambiente cómodo, agradable pueda tener una escucha más activa pueda sentir confiado de también transmitir información y dar feedback de lo que yo estoy transmitiendo la quinta recomendación es cuidar las emociones es súper importante, ¿por qué? porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por ellas desde nuestro hemisferio derecho que es el emocional llegamos y planteamos algo ¿por qué? porque la emoción se manifiesta desde la energía y nosotros así es como reaccionamos nuestro hemisferio izquierdo es la parte racional la inteligencia emocional lo que plantea es poder poner en equilibrio estos dos hemisferios ¿para qué? para que yo pueda racionalmente reconocer mis emociones y transmitir la información correcta y para finalizar asegurarse que el mensaje que yo estoy tratando de transmitir se entienda de la manera correcta entonces la comunicación asertiva y efectiva es transmitir información de una manera firme respetuosa sin caer en la pasividad pero tampoco en la agresividad para lograr un defecto deseado espero que esta información les sea de utilidad y les permita poder comunicarse de una forma más efectiva y asertiva con los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!